Una sala de seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo es en el templo de Seijio, o Seiji, en Tokio, en el templo de Tokio. Es el templo más grande de Tokio y uno de los más grandes de Japón, como siempre, se hace siempre lo mismo. Mirad que pasaba. La verdad que es una auténtica pasada el templo este. Es el más grande, vamos, ya estoy en el que estuve y no tiene nada que ver, súper grande, vamos. Una pasada el viaje este. Mirad, aquí donde se quema el incienso es que se compra, como siempre, con un momento. Gracias por ver el video. Decía aquí que en Japón todos los templos son gratis. Lo que amigos tienen que pagar son las familias y se han echado los papeles, pero si no es una radio en cualquier tiempo, está bien. Y de sí, es gratis. Es lo mismo que tengo. Y aquí para pagar. Gracias. 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 Gracias.